Hace unos días la cadena SER de España aseguraba que Lionel Messi no renovaría con el FC Barcelona por estar ya cansado de que le responsabilicen de todo, de quien juega, de quien no, Griezmann, Sarabia, la presidencia... Por eso mismo, Messi, harto ya de la situación, estaría preparando las maletas y su destino, según publica Clarín, no es otro que el LA Galaxy de Chicharito. Las cosas estarían tan avanzadas que el periódico argentino aseguró que el técnico de LA Galaxy, Guillermo Barros Esqueloto, ya habría tenido una reunión con el padre de Messi. Mientras, Chelito Delgado publicó en sus redes sociales que la salida de Messi del Barcelona es un hecho. A pesar de la emoción que sería ver a Chicharito y a Messi en el mismo equipo, todavía está por ver si esto se da, pues a Messi le quedarían un par de años al máximo nivel para seguir jugando en Europa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.